Tengo la necesidad de estar en silencio de encontrarme conmigo, de dejar de silenciar mi propia voz. Tengo la necesidad de ser sincera, de cuestionármelo todo, de empezar a pensar y seguir mi camino. Tengo la necesidad de alzar el vuelo, de enfrentarme con mis miedos, y destruyendo todos los muros que habitan en mi interior. Uhhh... Parapapaira... Parapapaa... 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 Conecto con mi esencia Con alma y corazón Una espiral empieza Un viaje en mi interior Y la naturaleza Me habla del amor Y encuentro la plenitud En la sencillez de la vida Sigo mi camino Sigo mi camino Es un viaje dentro de mi ser De mi ser Sigo mi camino Sigo mi camino Sigo mi camino Sigo mi camino Sigo mi camino